gracias a tu apoyo y a tu atención seguimos creciendo ahora también somos donde se cae el show nuestro programa de radio que se transmite por la roca noventa y uno punto siete de lunes a viernes a las cinco de la tarde y que también cuenta con su propio canal de YouTube así como lo es Terradar también 3.0 nuestra plataforma internacional el otro canal de Aneudi Santos y este que es el principal puedes suscribirte en todos cuando quieras y no me queda más que recordarte que todo este crecimiento ha sido posible gracias a tu confianza en nosotros no al dinero de políticos o empresarios interesados en imponer una agenda en la opinión pública así que por eso es que no nos cuesta en absoluto decirte gracias porque esto es posible solo por tu atención Margarita Cedeño y José Francisco Peñaguaba se ven las caras en la casa de este último Salvador Holguín sale a decir que tenía como finalidad dicha reunión a ser posible que Leónel Fernández y Danilo Medina se volviesen a ver las caras utilizando como mediador a la ex vicepresidenta ex primera dama Margarita Cedeño a men de que queda desmentido categóricamente esto por el mismo José Francisco Peñaguaba debo decir que si existe una persona en República Dominicana con la facultad humana de hacer que estos dos políticos se vuelvan a ver las caras o se vuelvan a juntar a hablar y pactar cosas de política esa persona es precisamente José Francisco Peñaguaba porque conoce la naturaleza política de ambos al dedillo y quise entrar por ahí porque ese avispero que se dio en torno a la presencia de Margarita Cedeño en la casa de José Francisco Peñaguaba va en la línea de la reunión de Francisco Domínguez Brito con Danilo Medina y la que tuvo también Abel Martínez con el expresidente porque señores por paradójica que parezca la cosa como se dice en buen dominicano lo cierto es que todo el mundo está mirando desde ya hacia el año 2024 es mentira que exista un compás de espera hacia el año 2022 para ver cómo sigue el gobierno cómo sigue la popularidad de Luis Abinader no este 2021 es el año en el cual se han alineado los planetas para que todo aquel que tiene apetencias o aspiraciones presidenciales comience a hacer su jugada y ahí están todos los elementos que usted ya conoce más algunos que no eran del todo conocidos en la sociedad como es el caso de Porfirio López Nieto a quien no en vano yo llamé el hombre más poderoso y quizás peligroso de República Dominicana lo de quizás viene por el tema de que tomando en cuenta que es la persona con más información en este país para que usted tenga una idea olvídese del DNI y de todos los sistemas o organismos de inteligencia de nuestro país no 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 ese hombre con su plataforma los supera con creces por eso es la persona más poderosa recuerden no en vano en el juego de poder se dice que la información es eso mismo poder y este hombre es el que más información tiene en República Dominicana por la milla y eso en el momento que él lo decida y si así lo quiere lo puede convertir también en el hombre más peligroso porque queda a discreción de él qué hacer con esa información a mí por ejemplo yo no sé cómo él tome esto que estamos haciendo ahora de que aquí se habla de política y se tiene que saber quién es el hombre más poderoso pues se dice Porfirio López Nieto ex propietario de data crédito y digo ex propietario porque me cuentan que supuestamente le vendió la empresa a una firma norteamericana de nombre Equifax que es experta en la depuración de historial crediticios con fines de préstamos bancarios en la sociedad norteamericana Leonel Fernández es otro que está ya metido de lleno en el ruedo presidencial por eso sus declaraciones tan acérrimas a Luis Abinader sacándole en cara el tema del pollo a 100 pesos algo que a Luis no le gustó siempre que usted vea que en un debate político o electoral a Luis Abinader le saquen temas como que el plátano está caro etcétera etcétera esas son cosas que el actual presidente considera como golpe bajo y lo que hizo Leonel con esto del pollo es en efecto según él un golpe bajo que incluso no se lo esperaba y es ese mismo Leonel Fernández que con miras al año 2024 ya está comenzando a cuadrarlo todo y entre esas cosas a definir está quién será su candidato vicepresidencial y si nosotros mencionamos a Porfirio López Nieto y si Porfirio López Nieto está en la portada de este capítulo cuando se lo sugiere a youtube e incluso quizás en el título textual es porque tenemos que revelarle dos cosas número uno el hombre más poderoso de república dominicana es un gran amigo de Leonel Fernández suelen comer juntos de manera intermitente y ahora a Leonel no no sé si se lo planteó alguien pero yo creo que fue leonel mismo leonel le habría planteado le habría ofrecido a Porfirio López Nieto ser candidato vicepresidencial de su propuesta electoral de cara al año 2024 esa es la segunda revelación y la tercera según nuestras fuentes es que el hombre más poderoso de república dominicana le habría hecho el foo a su amigo el doctor leonel Fernández reina si señores Porfirio López Nieto el hombre más poderoso de república dominicana le habría rechazado la propuesta que le hizo humildemente Leonel Fernández para que sea su candidato vicepresidencial por la fuerza del pueblo en el año 2024 sé que mucha gente verá esto como un acto de soberbia por parte del hombre más poderoso de república dominicana que digamos aparentemente pues insiste en volver a ser candidato presidencial recuerden que ya él optó una vez por por la por ser candidato habrá sacado no sé cuántos votos pero nada nada que pueda decirse que es un candidato que va en ascenso sigue literalmente en el anonimato este señor pero usted dirá pero y por qué leonel le propone a este a este señor ser su candidato vicepresidencial primero y me parece más que evidente porque leonel no quiere una persona que le haga sombra y él entiende que Porfirio López Nieto no tiene el más mínimo ribete de político y más aún de perfil o cinta presidencial claro leonel podría estar equivocado pero eso ya lo diría el futuro no quiere una persona que le haga sombra pero al mismo tiempo Porfirio López Nieto es un hombre asquerosamente rico y con la posibilidad con la facilidad de conseguir dinero en el extranjero de otros empresarios para este proyecto presidencialista del expresidente Fernández que tenemos que decir ojo con esto no todos los empresarios de República Dominicana están volviendo a confiar en leonel Fernández por aquello de que ven en el expresidente al hombre que instauró ese modelo en el cual los miembros del comité político del PLD se convirtieron en empresarios que le hicieron competencia a la plutocracia conservadora de este país un pecado histórico que esos ricos nunca le perdonaron y no creo que se lo perdonen al PLD para que leonel Fernández vuelva a ser presidente de República Dominicana contando con el aval de esa élite conservadora tiene que darse un hecho totalmente inesperado tan sorpresivo que no existe analista en estos 48 mil kilómetros cuadrados que pueda que pueda avisorar cuál pudiese ser esa situación pero amén el hombre más poderoso de República Dominicana le ha rechazado esta propuesta a leonel Fernández de acompañarlo como candidato vicepresidencial ahora para que usted tenga una idea de quién es esta persona ese señor Porfirio López Nieto es el mismo que en el año 2012 tuvo un lío muy feo muy pero muy feo con Pepe Goico e Hipólito Mejía porque Porfirio López Nieto era la persona que tenía tenía bajo su control toda la data que tenía que ver con el proyecto presidencial de Hipólito Mejía incluyendo el tema de los votos se dio una situación ahí que nunca quedó clara el punto es que Hipólito no quedó muy contento con el rol que hizo Porfirio López Nieto en esa vuelta y fue allá a hablar con su amigo no a poner las cosas claras pero mientras subían a la oficina de Porfirio este último habría dado las instrucciones de que Hipólito Mejía tenía que entrar solo a verse con él pero pasa ocurre y acontece que Hipólito andaba con su seguridad personal la que le corresponde a un expresidente cuando la seguridad de Porfirio López Nieto ve que Hipólito va hacia la oficina de su jefe Porfirio acompañado de estos militares él a decir de Pepe Goico extiende el brazo y trata como de impedir que estos elementos pues crucen hacia la oficina lo que es interpretado como un gesto en el protocolo de seguridad de poner en riesgo la integridad física del ex mandatario e inmediato de inmediato cuando vieron ese brazo pues se armó lo que nosotros en el argot coloquial de este país llamamos un revolú aquello hizo señores no sé si ya arreglaron eso pero aquello hizo que Hipólito Mejía y Porfirio López Nieto terminasen en enemigos y ese ese lío fue de manejo y de dominio público pero ocurre que el dominicano el dominicano olvida si es ese mismo el hombre que tuvo el lío con Hipólito Mejía en el año 2012 en las oficinas de su empresa Porfirio López Nieto el hombre más poderoso de república dominicana y que acabamos de revelar en primicia que le rechazó la candidatura vicepresidencial a Leonel Fernández no nos queda más que decir señores que como ya se activó la campaña electoral hacia el año dos mil veinticuatro entre análisis primicias revelaciones a nosotros no nos queda más que seguir haciendo nuestro trabajo la campaña electoral hacia el año dos mil